Muchas gracias por haber venido todos a Pizza Pop. Vamos a empezar precisamente con esta conferencia. Y bueno, para empezar algunas pequeñas declaraciones y agradecimientos. Para empezar a agradecerle Pizza Pop, que hizo la pizza. Me lo atrapa a las 10 de la mañana. O sea que es mi padre, que casi tiene que hacer el servicio. Muchas gracias a la UNAF por permitirnosnos irnos aquí en este evento de software libre. Nos gusta mucho todo lo que estamos aquí, ¿no? Y pues bueno, aclarar que esta conferencia de lo que vamos a hablar es un poquito de lo que es Linux. Pero más que nada vamos a buscarnos a por qué debes usar Linux en el 2012 ya. Porque vamos a hacerlo frente a interneturas como Windows. Y cómo es que funciona en la empresa y para sus felicitados. La idea de todo esto es acercarnos un poquito al software libre a los que no estén tan apegados a eso. Y los que ya estén más conocidos de esto, pues ayudarles a tener más amor por el software libre. Muy bien, otra cosa. Por favor, acá a los muchachos, ¿por qué está su hermano? Hacia la mano. Este Jorge, el Sibia, el Sibia y Saúl están a sus órdenes. Son del tipo de short system. Y para la basura, por favor, nos le entregan a él y que ellos hagan bueno. Entonces aquí hay que decirlo. Bueno, bueno, más alto, más fuerte. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Para empezar, ¿quién es yo y quién es Pizza Home? Bueno, ¿qué es Pizza Home? Bueno, pues mi nombre es Manuel Esquiderot. Yo tengo 20 años y pues me dedico a la profesión emprendedor. Soy programador, diseñador y la computadora mágica, ¿no? Desde el 2008, en una empresa que se llama Shinox Systems, y es en la que trabajo, que me encanta. Y me dedico a todo lo que es informática en general. La empresa se dedica a hacer diseño web, páginas web, sistemas de ventas, sistemas de cámaras, servidores, estudios de mercado. Y pues varias cosas muy interesantes, todo el ámbito informático, en el ámbito de investigación y del ámbito comercial para las empresas. A eso nos dedicamos, y pues es lo que yo hago, ¿no? La fundé a los 17 años, y pues ahorita seguimos trabajando muy bien. Mi Twitter es arroba.jmlmi, por si me quieren seguir, pues ahí me siguen. Y si traen estos equipos de conjunto tablet, de monos, cualquier cosa, pues podemos conversar por Twitter a través del hashtag It's a Hub. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, continuo. Ah, no, 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 no se me olvidaba. Las distribuciones que yo uso, perdón, 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 son Bebedora y Debian principalmente. De Debian la ocupo en todos los equipos de escritorio. Desde el equipo de Azure Systems, todo lo ocupamos de Nobrecha. De hecho, la ocupo en mi laptop, porque la ocupo mucho para juegos. Debian la ocupo para servidores porque Debian, por ejemplo, yo agarro mi celular y digo, ¿sabes qué? Quiero ser un servidor Dinos, Debian corre. Debian corre en tantas arquitecturas, corre, lo que sea. Tengo aquí ese aparato y tengo un pesador y puedo ponerlo sin colores de luz ahí. Y así estaré bien, por eso me gusta y bien presentado. Ahora sí. Ahora sí. Nada, nada. ¿Bajo? También. Ya la descubieras. Bueno, en lo que arreglo aquí, me cojo que mis problemas técnicos hay. Creo que ya. No, sí, bueno. A ver, sube. Sube. Sube cuando el pájaro selecciona. Bueno, en lo que hay que... Vamos a continuar con lo que es la competencia. Quiero hacer primero unas preguntas, antes que nada. A ver, alza la mano, por favor, los que ya usan Linux aquí en la sala. Bien, bien. Los que, este... ¿Alguna vez están disfrutando Windows Pirata? ¿O que usan Windows Pirata? ¿A qué le han les dado alguna vez? ¿Qué le han les dado a la primera fiesta? ¿Dónde se han? Ok. También, hace la mano, por favor, aquellos que... Que trabajen en una empresa o que tengan una empresa donde se dependa de equipos de combo. Hace la mano. O sea, que tengan una empresa o que trabajen en una empresa donde se dependa de consultadoras. Hace la mano. Muy bien. Otra cosa, para empezar, ¿quién se enteró de la venta a través de las redes sociales? Y mantén la mano. Muy poquito. Muy bien. Ok, bájale. ¿Se le queda de ahí un cuarto? Sí, no. Ok. Bueno, pues, ¿quién no ha hecho esto? ¿Quién no ha buscado a través de Google esta típica frase? ¿Quién no es quien te probó? Un link tarín, ¿no? ¿Qué ha hecho? Es lo que hemos hecho alguna vez en la vida. Sea que seamos muy técnicos, sea que seamos usuarios normales. Ya salió en cuentos 8. No manches, lo voy a buscar full activado. ¿Quién no que? Que sea. Lo tengo que leer a mi computadora. Sí, pues, lo hemos hecho. Y, de hecho, no falta el tipo técnico que agarra y lo ofrece a sus amigos a regularles la computadora y se baja a su versión de una tele, 3000, no sé qué, con los hitos, ¿no? Y se la baja y te dice, no, este es el mejor que Windows que hay, está soñado, está no sé qué. Y le ofrece a Windows pirata, ¿no? Windows sería el de abuelo, sería el de diamantes, sería el de... Y para esto, a ver, quiero que le vayan a la mano, pues, que alguna vez hayan la oficina de servicio técnico a sus amigos o como profesionales. Alguna vez hayan arreglado mejor. Muy bien. Ok, este... Ok, este mismo salsa es lo que siempre se ha manejado, pues, desde hace mucho tiempo, ¿no? Digo, te bajas a Windows, le consigues un crack, le consigues un keygen, le consigues algo así. Entonces, ya te avisabas a la computadora y no te importa que sea software pirata, pues, ahí lo tienes, ¿no? Y de hecho, al final de cuentas, yo creo que sí afecta, o sea, software pirata, aunque digamos que no a veces. A mí me molesta muchísimo cuando usaba Windows, que me molestaba el este de Orugea, el programa de publicación de la óptica. Y era bonito que me salía ahí la espejita de esa azul con naranja, ¿no? No, era bonito. Entonces, este... Vamos aprendiendo a acertar los errores. La gente aquí en México y en el mundo generalmente no se queja cuando tiene un problema. Y ese es un problema que tenemos que atacar como sociedad, ¿no? Pero bueno, a veces nos aceptamos errores a cambio de prisioneros, tener el Windows, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Antárticamente, ¿de dónde conseguías este Windows final? ¿De dónde conseguías todas estas seriales, cosas? Todo este tipo de software pirata. ¿Me doblas? Me doblas. Me doblas. Lo consigues, lo consigues, lo consigues como Mega Autor, los de Mediafire, o ellos, ¿no? Pero principalmente estos dos. Le metías a Taringa y estaba el típico que te lo daba en un link, y estaba el típico que te lo daba en 7 links. Y estaba el típico que te lo daba en un picture para mandar dinero. Pero bueno, eran servicios de hosting público, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Ahorita con Mega Autor, pues ya lo cerraron. Lo acaban de bloquear, ¿no? Entonces, bueno, es una pega a todos los que somos súper piratas, los sagos súper piratas. ¿Por qué? Porque ahora, ¿de dónde lo voy a emitir? Y sobre todo con Mediafire, por ejemplo, ahorita lo que hicieron es quitar el servicio de hosting normal, como era Mega Autor, y ahorita están metiendo algo más como Dropbox, ¿no? Cosa que nos viene a afectar en la misión del software pirata. Y eso no lo vas a vivir. Ahora, si tú tienes un SuperCafe, por ejemplo, ya no vas a poder bajar tus puntos piratas y instalarse en todos estos rechos, ¿no? Que es lo que generalmente se hace en nuestro hogar. Va a estar más difícil, ¿no? Ok. Baja la disposición. Por favor. Ahora, otra cosa que es importante acerca de Windows 8, que es el que viene más adelante, es el hecho de que ahora, los que éramos técnicos, acarreglaron las construcciones de Windows Pirata, lo digo porque yo alguna vez lo diría así, ¿no? La vamos a tener más difícil tanto como más fácil. Ok. Porque ahora con Windows 8, te va a tener una opción de restaurar tu computadora, además donde son los archivos como si en Linux borrara tus carpetas de configuración, y tienes la otra opción de formatear la computadora con un clic. Entonces, los usuarios ya lo van a tener más fácil. Ya no van a ocupar esa técnica y ahí es donde todos los que nos dedicamos a esto para vivir, pues vamos a perder dinero, no vamos a perder clientes. Ahora, ¿qué te lo va a poner más fácil? Porque el cliente que está pronto, no te va a... O sea, no te va a gustar el trabajo de hacerle el servicio, ¿no? Porque nada más tienes que dar un clic en Windows 8, y ya no vas a tener casi todo el servicio de la parte de Windows y todo eso. Sin embargo, igual va a estar medio criticado para ya. Ahora, otra cosa, ya para terminar con la parte de Windows, que es como el periodómetro de todo esto, es que el escritorio de Windows 8 que va a venir más adelante, que va a ser parte de Windows 12, va a ser como el mundo. Es el interfaz. Miren, ¿alguno de ustedes ha probado ya Windows 8? ¿Nadie? Una azul. Ok. Este, perfecto. Este interfaz de Windows 8 realmente es un interfaz muy extraña en comparación de lo que era el Windows normal que viene siendo desde hace 80.000 años. Es un interfaz que le va a costar dar un trabajo a la tienda adaptarse. Y se lo digo porque yo he hecho pruebas, y hemos visto pruebas en internet. De hecho, si ustedes se meten a Google Digital Systems, que está en blog.com. Tenemos un video que se llama ¿Cómo la gente normal va a ver Windows 8? Y es una prueba que hicieron en Estados Unidos, muy interesante, donde ponen a un señor que apenas conoce Windows, y lo ponen a usar Windows 8 cuando estaba configurado Windows 7. Y se busquearon, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar con la mayoría de los usuarios. Por eso es lo que está, cuando ha ocurrido, lo que va a suceder. Y en cuestión del usuario normal, pues bueno, a final de cuentas, la adaptabilidad, la tenemos nosotros, ¿no? Pero en la cuestión de la empresa, por ejemplo, si yo tengo una empresa que usa Windows, en el momento en que yo me cambio Windows 8, va a bajar muchísimo mi productividad. ¿Por qué? Porque si la secretaria, que apenas sabe usar Windows XP, le pone Windows 8, va a decir, oye, esperate. Y si quiere, pienso el primero, ¿cómo lo voy a hacer, no? Entonces, va a ser mucho la lógica. Ahora sí. ¿Qué es Linux? ¿Cómo entra Linux a todo esto? Ya hablamos de todo lo que va a hacer Windows en el 2012. Ya hablamos de todos los cables que va a haber, todos los problemas que va a haber, la comparación del modelo normal de distribución que teníamos antes. Además de que va a ser más caro. Ahora, de repente, hicimos otra cosa de Windows, es que va a tener un precio ahí medio, medio marketeado. Entonces, va a ser un problema de distribución especial, la tengo aquí. Este... Si tienen preguntas de eso, hablamos de la gente. Pero bueno, este... ¿Qué es Linux? ¿Y cómo entraremos en todo esto? Bueno, para los usuarios finales, usuarios normales. Aquí, este... Perdón, a ver si están muy abracados, no voy a decir tecnicismo, ni voy a dar los términos tan correctos. Pero bueno, para otros usuarios finales, unos usuarios normales, que sale una distribución corredora, un YouTube, open source y demás, Linux es un sistema operativo. Ajá. Es un sistema operativo como Windows o Mac, que te va a permitir hacer exactamente lo mismo que haces en Windows, o que haces en Windows o Mac, con algunas ventajas, con algunas otras problemas, pero prácticamente te va a permitir hacer lo mismo. Entonces, este tema, repito, es un sistema libre donde cualquiera por conocimiento, en esta sala, en el mundo, o donde sea, puede ayudar a que su desarrollo siga continuando, puede ayudar a que tenga cosas que uno quiera, ¿no? Entonces, bueno, continúo con los contenidos. Por favor. Este... Ok. ¿Cómo entra Linux? No. ¿Cómo entra Linux? Aquí, este... Si me corto la imagen, ¿Cómo entra Linux? ¿Cómo entra Linux? En el caso, Win, de lo que es, esa adaptabilidad, adaptabilidad, se me traba la lengua. Este... En la cuestión de Windows, y todo lo que hemos dicho. Pues bueno, Linux tiene varios entornados de escritorio, y uno de ellos es KDE, no sé si alguno usted lo use. Este... es KDE, y bueno, este escritorio lo que te va a permitir hacer, aquí estamos en Fedora, no sé cuál es el link. Este escritorio lo que te va a permitir hacer, en cuestión empresa, es que te va a permitir, en un entorno tradicional, parecido a Windows, que te va a permitir que la secretaria, que apenas entienda XP, no se se pierda, ¿no? O sea, ahí tiene su menor de inicio, al lado inferior izquierdo, ahí tiene lo que es, este... la barra de... de administración, perdón, de notificación, este... al lado inferior derecho. Pues el escritorio es muy tradicional, ¿no? Es el escritorio que vivimos manejando, desde hace ochenta mil años, KDE lo tiene para ti, con muchísimas mejoras, ¿no? Y esto, esto lo que creen niños, ¿ok? Si tienes una empresa, si tienes una computadora, si tienes cualquier cosa que no quieras cambiar a Windows 8, porque va a estar muy feo, pues bueno, ahí tienes que ir y ir, que es lo mismo de siempre, y aparte te vas a alimentar. Por ejemplo. Ahora, si lo que te gusta es el escritorio mucho más fresco, tenemos escritorios como no oficial, y como Unity, en este caso es Unity Punto, se puede verlo a hacer un escritorio con un paradigma totalmente diferente a lo que es el escritorio de Windows, es un escritorio mucho más fresco, mucho más moderno, en lo personal, este... no sé cuántos están de acuerdo, pero este es mi segundo escritorio favorito, para ser sincero, y este... yo sé que a muchos gente no le gusta, a mí personalmente me encanta Unity. Pues bueno, eso es el escritorio que tiene otra parte, ¿verdad? Tiene que dar muchas ventajas en cual colección. Ahora, ventajas y desventajas de usar Linux, tanto en la empresa, como en su original, como en su abuela, y qué, ¿verdad? Este, las ventajas que tenemos, es principalmente, y esta es muy policía, por todo, que no se le meten virus. Esto, pues, eso decide en el caso de que, si hay virus para Linux, pero hay como 3, 4, realmente no hacen daño. Este, bueno, la incorporación de Windows, la incorporación de Mac, realmente, en Linux, nunca van a tener problemas de virus, o sea, tú puedes vivir sin virus en Linux, a menos que no es un servidor, pero en el caso de computadoras principales, puedes vivir sin antivirus, y van a estar muy a gusto, porque no hay malware que te afecte directamente, no hay malware que te haga daño, o sea, te puedes pasar por 800.000 páginas sucias, te puedes pasar 80.000 cosas, te pueden hacer lo que quieras, los usuarios de PC y Mac, y realmente Linux nunca va a pasar nada con computadoras, no sé si te va a dejarlo, 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 es que es gratuito, obviamente, como ya habíamos dicho, no te va a dar un peso, la puedes agarrar, la puedes agarrar y inventarte a fedoraprip.org, o a Ubuntu.com, y bajarte luego, es la versión de Ubuntu que no la puede suceder, cualquier distribución Linux que tú quieras, te la puedes bajar completamente gratis, te la puedes bajar gratis, te la puedes cambiar en un cine, la puedes compartir con tus amigos, la puedes modificar si tienes conocimiento, te puedes instalar tu programa, te puedes ver lo que tú quieras, y siempre, siempre será gratis, ok, nunca te va a pasar Linux, otra ventaja que tiene Linux, es el hecho de que, por ejemplo, va a tener un programa para todos, a diferencia de Windows, los programas no se distribuyen directamente en binarios, tenemos binarios Linux y, tenemos los D, tenemos los RPM, tenemos varios, pero, lo bonito de Linux, es que todo el software, se distribuye a través de la oficinidad de tu repositorio, ajá, y esto es algo muy mágico, en el sentido de que, tú puedes tener Linux allí ya bien configurado, y tú puedes instalar cualquier programa, desde el gestor de paquetes, o desde la consola, simplemente agarra y diga, oye, en fin, si está a la mesa, es gratis, ajá, y lo instalar, ajá, la ventaja de esto es que, todos los programas, todo el software para niños, que está centralizado, actualmente, cualquier institución, vas a encontrar todo el software que tú necesites, en el sentido de que, software que conozcas, o software que no conozcas también, la ventaja de Linux también, es que te permite tener, un programa para todo, o sea, si tú eres un músico, si tú eres médico, si tú eres, pues lo que tú seas, vas a tener un programa que haga, cualquier tarea que tú quieras, o sea, a lo mejor, tienes que buscarle ahí un poquito, pero hay un programa para todo, o sea, hay programas incluso, para medir tu capacidad de cardio, hay programas incluso, para medir este, o sea, para hacer un montón de cosas, o sea, no hay un programa que no existe en él, quiero un editor de tablaturas, lo voy a subir, quiero hacer este, quiero ser productor musical, en mi caso, a mí me gusta la producción musical, y yo agarro y digo, ¿sabes qué?, quiero editar audio, quiero hacer aquí cosas como los tools, tú sabes que hay un programa en Linux, que me permite hacer, ¿ok?, entonces, esa es otra ventaja, vas a tener siempre un programa para cualquier cosa, que, quiero usar Photoshop, bueno, a lo mejor, puedo usar este emulado, que adelante lo vamos a ver, pero bueno, también tengo GIMP, que GIMP, me va a permitir hacer exactamente lo mismo, que yo con Photoshop, una de las cosas más, o menos, que quiero empezar, quiero hacer cualquier cosa, puede tener un programa, principalmente, esas son las ventajas, además de que, por ejemplo, es compatible con un programa de Windows, a través de una capa de compasibilidad, que se llama Wine, yo puedo agarrar cualquier programa de Windows, o la mayoría, que yo tenga ahí, que lo quiera utilizar, y gracias a un programa que se llama Wine, una capa de compasibilidad, yo pueda agarrar, e instalar programas de Windows dentro de mi Linux, y va a funcionar perfectamente bien, o en la mayoría de esas, van a funcionar perfectamente bien, en mi caso, yo nada más hago un programa de Windows, y realmente me va perfectamente bien, en mi caso, y bueno, por ejemplo, otra cosa es, en el caso de ventaja, es eso, la vinculación, y bueno, desventajas, usar Windows, si hay desventajas, si, si las hay, las principales desventajas que hay, es, para empezar, el hecho de que, con software muy especializado, a lo mejor, no lo voy a encontrar, a nivel comercial, en Windows, a lo mejor, no voy a tener Photoshop, para Windows, de hecho, a lo mejor, no voy a tener, este, Illustrator, After Effects, todas estas, a lo mejor, no las voy a tener, hechas por Adobe, para Windows, a lo mejor, estas empresas, todavía no quieren, no quieren invertir en Windows, entonces, esta es una desventaja, si yo me voy obligado, por mi escuela, por mi empresa, por mi trabajo, por mi vida, a usar, y, no usar una alternativa, pues, en este caso, es muy difícil, y, sobre todo, porque, porque, si mi Wine, B, B, X, o, no voy a poder, usar ese programa, en Windows, esta es una desventaja, es el hecho de que, el soporte, aunque, está muy dividido, o sea, la comunidad de los soportes, o sea, tu puedes agarrar, y buscar, tal problema, en Windows, y en Google, te lo vas a encontrar, alguien ya lo suficionó, personalmente, me dedico a, tengo X, problemas, o X, el problema, yo lo escribo, y lo suficiono, entonces, mucha gente hace el mismo, mucha gente ayuda, la soportividad de esa manera, que, si ellos encontraron la sufición, ellos la distribuyen, pero también es un problema, porque, a veces, no sabemos nunca, no tenemos esa cultura, todavía, entonces, mucha gente, por ejemplo, si yo le digo a mi mamá, está peor, yo le puse a mi mamá, la computadora, y me dice, oye, sabes que, tengo aquí problemas, a lo mejor, ya no van a saber, cómo agarrar, y hacer un, no sé, un main cache de John, o algo así, o algo así, entonces, son cosas que, es una pegada, en el sentido de que, es un poco dividido, pero poco a poco, vamos a ir creciendo, en la cuestión de darse, un poco más, más especializado, por ejemplo, mi empresa, un proyecto para Linux, ya sea para empresas, o para los, particulares, y más adelante, podemos ver, como tú también, lo puedes ofrecer, porque estás aquí, en esta sala, vamos a ofrecer, ese mismo soporte, que de dónde van a recibir, sólo vamos a ver, ahorita. Esa es la desventaja, la cuestión del soporte, bueno, principalmente, si ahora, una más, que es la última, que voy a comentar, es la cuestión de los videojuegos, para PC, a lo mejor, los videojuegos, para PC, la mayoría, están hechos para Windows, y eso es un rollo, porque yo digo, oye, pero siempre y cuando, tengas desconocimiento, porque a veces, es un poquito difícil, aunque tengas pleno Linux, que es un problema, para acumular juegos, de Windows y Linux, pero, este, es un problema, ¿por qué? porque a veces, no tengo desconocimiento, y además, otra cosa, que nadie nos dice, es que si no tienes una tarjeta, de media, o API, que pueda, que se debe haber caso, de propietarios, sobre Linux, vamos a poder, entonces, es un rollo, muy importante, la persona, ahora, esta desventaja, ya está, cayendo, porque, realmente, hay empresas, como Steam, que, bueno, Paz, esta empresa, que, de hecho, al tiempo, ayer, me parece, liberaron, y muchos decían, que ya van a aportar, el cliente, y la plataforma, la van a aportar a Linux, entonces, todos los videojuegos, o la mayoría de videojuegos, corren, sobre Steam, y gracias a Steam, para Linux, van a poder acorrer, claramente, varios videojuegos, que antes, solo pueden acorrer en Linux, y eso, gracias a, al porto de Steam, que están haciendo, y que llegará, en unos meses. Bueno, hablamos de dinero, ok, este, cómo puedo yo, ganar dinero con Linux, cómo puedo yo, ahorrar dinero con Linux, y este, bueno, o sea, las que tengan empresas, reducir impuestos, ¿no? En mi caso, a mí me encanta reducir impuestos, porque es un rollo, pagar la hacienda, este, ahorrar con Linux, para empezar, ¿por qué, por mí no usar Linux, en la cuestión de, porque yo, para empezar, voy a ahorrar mucho dinero, en cuestión de eficiencia, ya no voy a tener que, comprar el software, en mi caso, a mí, este, bueno, ya que, empecéis a empezar, a mí me empezó a gustar, el software digital, y realmente, ya no bajarlo, la vida, y realmente, es un rollo, porque está muy caro, bajar, o sea, si yo quiero la suite a dos, que cuesta 47 mil pesos, no lo voy a pagar, no lo voy a pagar, pero para nada, este, el software original, en cuestión de privativo, es muy caro, ya no vas a pagar tus licencias, el software privativo, ya no vas a pagar tus licencias de Windows, ya no vas a pagar tus licencias de adquiridos, tu dinero, no lo vas a usar, ya no vas a pagar tus licencias de Windows, ya trae un Office, que te va a durar, y este, ya puedes tener todas tus alternativas, directamente, completamente gratis, ok, ya no vas a pagar un peso de todo eso, entonces, si te gusta el software original, pero también te gusta, este, la cuestión de usar el mismo software, en cuestión de alternativas, vas a ahorrar mucho dinero, si te cambias tu dinero, ¿cómo puedo ganar? bueno, si alguno de ustedes, están buscando tu trabajo, no les voy a decir, que les voy a ofrecer, porque sería, una producción de escalada, pero, este, lo que sí les voy a decir, son cosas muy importantes, en este año, ok, mi empresa, Shown Systems, da capacidad, a lo que es, empresas particulares, para usar líneas, por ejemplo, tú pones que cambian líneas, las empresas que nosotros, y nosotros, estamos capacitados, para que, la empresa, suficienta, ya no vas a gastar, un poco técnico, porque, los empleados, que van a traer, darles un poco técnico, directamente a ellos, los clientes, y a las asustadoras, que nos da aquí, esa capacitación, es únicamente, lo que sumos nosotros, la cuestión de, darte, la ayuda directa, de cómo, tus amigos, pero bueno, hay una empresa, que se llama Nombre, que a lo mejor, varias policías, que ofrece, a través de, bueno, ahorita ya no, pero ahorita no es la empresa, ofrece a través de certificación, que ofrece, la capacidad de gestión, destruir, una carrera técnica, en un mes, que te va a permitir, ser este, técnico, el INUS, tanto del lado, del servidor, como del lado, de cliente, y este tipo de certificados, este tipo de carrera, está avalado, por la Secretaría del Programa, quien ve, no ven, es de las únicas empresas, que te permite, tener la certificación, y esto es muy importante, porque hay, porque, ambos los dos como tipo, porque bueno, un juego de la capacitación, no existe, que te va a permitir, un precio altísimo, y luego, tomas tu certificación, con noves, ya no pagas todo el curso, de certificación, ya nada más, haces tu examen, con noves, con un precio, mucho más rápido, lo pasas, y te llevas con tu certificado, un día, en lugar de que sea un mes, nosotros te capacitamos, una semana, y así, haces tu examen, te cuesta mucho menos dinero, y ya tienes, como te dices, certificado, para el servidor, o para el cliente, entonces, si quieres ir por ahí, tener una carrera, quieres tener un trabajo, quieres buscar algo así, para convertirlo con Linux, es muy importante eso, porque es muy importante eso también, porque, actualmente, muchas empresas, en México, que no son los mismos, crean o no, de todo los servidores, Office Depot, Walmart, el chat, Hacienda, todo lo que es el proyecto del Instituto Federal, el sistema de WordPress, los sistemas de , muchas cosas, de games, todo eso, usan Linux. Entonces, ¿por qué a mí me interesa ese chavo, como empresario, como competidor, no o sea? ¿Por qué me interesa tener una certificación en capacitación de juegos? Porque, bueno, muchas empresas están buscando dónde, en el sports reputado, y su supuesto, está muy, muy, Entonces, si yo tengo mi página, yo tengo mi Facebook, yo tengo mi modo de contacto, yo digo, yo soy un técnico certificado, me puede ayudar, la gente va a pagar un botón de cálculo, o sea, la gente va a decir, oye, ¿sabes qué? Eres el único que lo hace, ¿sabes qué? Casi nadie lo hace, te voy a pagar. Entonces, es algo muy importante, es algo que yo quiero que tomen en cuenta, porque yo creo que estamos con muchos jovencitos aquí, muchos chavos, claro que es muy importante que tomen en cuenta, porque el trabajo a futuro va a ser ese, ¿verdad? El trabajo a futuro va a ser ese, ya, en un año, ¿verdad? Porque de hecho el gobierno federal está pensando, esto es un rumor, no me crean, no me crean mucho, pues, es un rumor que me trae en un segundo video, que yo sé, me invitaron mis empresas. Este, el gobierno federal está pensando en cambiar, para imponer a los trabajadores, a ellos, entonces, imagínense cuántos trabajos se van a generar ahí para todos los trabajos, aun cuando la situación está bien difícil. O sea, si uno le busca el cuento, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, reducir tus impuestos. Si tú tienes una empresa, a lo mejor ya saben ustedes cómo reducir tus impuestos, no sé cuántos ustedes paguen impuestos aquí, pero mientras más las busquemos, más felices son. No sé si, es que, si ustedes saben lo que hace, que termina por el territorio, que le usa toda la relación, la deduce esto directamente, ellos paguen muchos de los impuestos, pero les pago muchísimo por el territorio, ¿verdad? No puede hacer exactamente lo mismo, usando el impuesto. ¿Y cómo? ¿Sabes eso? ¿Magia negra de la belleza? No, 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 está de la ley, está de la ley de la negociación tributaria. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le puedo hacer yo como mi empresa, como mi empresa, como quien yo quiera, para recibir, pues, entonces, es fácil. Si yo te pongo expresiones de trabajo en Linux, es lo que yo, que a mí me gusta hacer, yo voy a agarrar y decir, bueno, yo soy un estudio de diseño gráfico, que usa GIMP, exclusivamente. Ya no usamos Photoshop, ya no usamos nada de eso, usamos GIMP. Y yo les digo, dice, ¿verdad? ¿saben qué? Hagamos una colecta cada mes, cada año, para apoyar a GIMP, que es el programa que me está ayudando a hacer todos los trabajos. Oye, ¿sabes qué? Pan, Pérez, Saúl, Silvia, ¿saben qué? Si hay aquí dinero, ¿no? Y, este, lo vamos a poner aquí, ¿no? Ajá. O sea, vamos a poner 500 pesos, que es muy rico, y te va a poner 20, porque va a poner 100. Entonces, si yo tengo 100 empleados, voy a apuntar, esto, una buena cantidad de dinero en cuanto a fondaciones, ¿por qué? Porque la gente te va a dar dinero para que GIMP siga desarrollándose, entonces tienes que crear ese sentido de pertenencia, ¿no? Y todo ese dinero, te lo quedas, ¿no? Es cierto. Ajá. Ajá. Maldito. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer proyectos, lo vamos a hacer proyectos GIMP, lo vamos a hacer proyectos KDE, lo vamos a hacer proyectos, este, pero la verdad, proyectos que tienen, y ese voucher, finalmente regresa, porque es completa y totalmente desvisible de negocio. Ajá. Entonces tú puedes llegar a tus empleados, ¿sabes qué? Cada vez hay que hacer una proyecta, que nos ayude a mejorar Linux. Pues, ¿sabes qué? Este dinero lo da, Linux mejora, domina las herramientas que tú quieres, que tú necesitas, tu empresa, y todo eso te reduce los problemas. Es mágico. Ajá. 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 pero a lo mejor el estudio es otra cosa, a lo mejor el estudio es diseñar, a lo mejor el estudio es diseñar, a lo mejor el estudio es vender, a lo mejor el estudio es escribir, a lo mejor el estudio es ayudar a la comunidad de cuestiones de, sabes que yo sé mucho de Linux y yo te puedo ayudar a todos tus problemas, ¿cómo puedo ayudar a todos los problemas? ¿cómo se puede? simple y sencillamente con un blog, por ejemplo, a quien le gusta escribir, a mi personalmente me encanta escribir, yo soy quien hace escribir, escribe poemas y en tu blog puedes hablar de noticias de Linux, puedes hablar de tutoriales, puedes hablar de cualquier cosa que te guste y cualquier cosa que te guste, eso en cuestión de lo que te guste escribir, es un apoyo de la opinión muy grande, porque estás aumentando el ecosistema de competitividad, cuestión de calidad de contenido y estás aumentando el ecosistema de soporte gratuito, también por ejemplo, claro es que a los que les gusta dibujar, diseñar, y les gusta hacer todo este tipo de cosas, a mí me encanta tocar la guitarra, entonces, nada que ver con programación, a mi me dijo eso entonces, bueno, a todos los que les gusten las artes, pueden ayudar a los proyectos pedólogo, a todos los proyectos de Linux, con sus talentos ¿por qué? porque puedo hacer wallpaper, puedo hacer banner, puedo hacer videos, puedo hacer musicita, puedo hacer muchísimas cosas, incluso ganar dinero con eso incluso lucrar, lucrar, porque yo las voy a hacer soportibles, y eso, que eso quieras que no, pues también es un gancho por ahí, para que a quien te guste todo esto ayudas, pero ayudas a ti mismo, y al mismo tiempo ayudas a tu mirador, ajá entonces, cualquiera lo puede hacer, aquí, para no hablarles mucho, porque son muchísimas cosas que les voy a hacer este, pueden checar, por ejemplo, el proyecto pedólogo, ese proyecto que yo habló yo directamente, era embajador, pero me ocurrieron porque yo hablo de los dos centros también, yo hablo de que tenemos que usar los dos tipos de software pero bueno, el proyecto pedólogo es muy bueno en la silla de eso, y este, pueden checar ahí en la página, ahí dice todo lo que pueden hacer de hecho ustedes se meten a la lista de correo, y dicen, oye, ¿sabes qué? yo soy X cosas, soy contador, sabes que yo se hace esto en la página, quiero ayudar a alguien y siempre va a haber alguien que te va a decir, una vez que nos tiene falta esto, ajá, ¿nos da falta aquello? y ese reconocimiento, quieras que no, tú te lo estás ganando, ajá, los que hacen los word papers, que quedan para las proporciones quieras que no, es para portafolios de diseño, o sea, si es, no manches, que me hizo el portafolio de la distribución, digo, el word papers la distribución es, está, ¿no? o sea, bien lo hace, cosa que no es muy difícil, pero vamos a entrar a ser parte del grupo pero la gente es imagen, y aquí, algo muy importante para empresas, para estudiantes, para pequeños, estudiantes y todo, es la imagen tienes que tener una imagen muy, es muy importante para los estudiantes, y ayudar a ellos, te ayuda a generar esa imagen te ayuda a generar todo esto, entonces, bueno, chequen la pintura pedóloga y pregúntanle cuándo, ¿verdad? y luego te gustaría que te ayudaras, ¿no? Promociones, 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 chiquitistas, ahí por si les interesa, antes de proseguir con la que vamos promociones, este, promociones, también, también, promociones que tenemos para ustedes 10% de descuento para todos los que hayan asistido a esta conferencia de T-Hop, este, en cualquiera de las compras quieran hacer con los productos, como ya les dije, páginas web, sistemas de ventas, sistemas de cámaras, en reparaciones no hay 30% de descuento, pero servidores, cualquier cosa. Vénganse a blog.log.shanel.system.com y aquí mi amigo Saúl, mi amigo Jorge y mi amiga Silvia, que nos hace usted, les va a dar a mí un volantito que les hace creadores de 100% de descuento con un código, entonces se requiere cualquier tipo de servicio informático, quieren gastar poquito, quieren aprovechar que vinieron a esta conferencia, pues tiran ahí un volantito al mirogrupo o a mí directamente, les damos un volantito que son acreedores de 100% de descuento en cualquier servicio. Si tienen una empresa, escuela, o lo que quieran, quieran cambiarlas, voy a los salinos y nosotros los cambiamos también, les damos las escuelas gracias y todo eso. Entonces bueno, esto es válido, no es el mayor discurso. Aquí sigue lo que es usted, las galleras las tenemos aquí en WhatsApp, ¿Talleras? 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 Agarra las galleras. ¡Tallera, agarra las galleras! Ok, sí. Este, bueno, aquí para esta parte vamos a hacer una pequeña dinámica. Ustedes tienen alguna pregunta, duda, comentario, opinión o quieren contarnos una diáloga, ustedes las dicen, si son preguntas específicamente, y alguien de público nos puede responder, levanta la mano y le vamos a dar una playera a la que contestó la pregunta. ¿Talleras? 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 Realmente tenemos live series de muchos versiones de 4, de 32 y 64 bits, por si les interesa? Entonces vamos a ver. Este, y por ver el próximo manual es con la radio de sistema.com. Y me pueden, este, contactar conmigo y conmigo. Bueno, ahora, ¿tienes alguna duda? Pregúntale, o sea, yo, o sea, algo así. Mira, yo actualmente me llamo San Juan Morales, buenas tardes. Tengo una empresa de soporte técnico, soy independiente hace dos años. Lo más que he hecho con Linux es migrar servidores de Windows Server a Server Ubuntu. Ahora, yo tengo una notaría con ocho máquinas, no le doy soporte a una notaría. ¿Cómo migro a una notaría si los programas de hacienda, hasta donde yo sé, no se pueden devolver con Wine, lo que es, subo a tres programitas? Ok, como por ejemplo, te voy a dar el libro de, este, el SAB, que usan para que la comunidad de los hijos de los que entran en ese problema. Pura, simple y sencilla palabra, virtualización. Virtualización. Agarra y virtualiza a un perverdino que te permita correr única y exclusiva con ese problema. Ese, no me acuerdo cómo se llama exactamente el trabajo de Google Ads, en un nombre específico, en el ámbito empresarial, es un trabajo que realmente está un poquito malvergador, es muy difícil, es un trabajo que realmente vale mucho la pena, y este, y si tú empiezas a meter lo que es esto, que yo te puedo demostrar ese programa, yo te puedo correr ese programa y llevarlo a muchos clientes, ¿verdad? Porque aquí en México está un poco el desasunto. Virtualización. Virtualiza un server, un server de Windows, corre ese programa, ya sea por PNC, ya sea, por servidor directo, corre el programa y corre el detalle, ¿verdad? Virtualiza, ¿qué pasa cómo virtualizarlo? Únicamente tú sabes saber qué es el server de Windows para destruir eso, ¿por qué también es imputable? Porque no sé si te ha dado cuenta que los server de Windows tienen menos vida que los server de Windows, ¿verdad? Que tienen menos capacidad, entonces es muy importante que produzcan el uso de ser server de Windows de tal manera que también te den mucha, mucha probabilidad y tenga esto que es el servicio. Entonces, virtualiza, ¿cuándo se puede simular, virtualiza? ¿Una otra rueda? Vale, dale mismo, dale por acá. Una pregunta, porent Otra. No, vamos a ver, que va a haber una nueva disposición de Windows, luego decido que 99 por lo que quiero comentar, y es que ahí siga en máquina que la tenga, prevenida y las compras. ¿Dónde me compre yo un disco angelico que tengaorgas? He contado en internet, pero al menos está ahí tomado en Europa, en el mundo de los internet... No, si estamos a partir de... Mira, hay muchas opciones, hay muchas opciones. Realmente hay muy pocas computadoras que vienen en el mundo común que ya han estado en el mundo, no hay que encontrarlas, pero hay una empresa china que te da... Esa computadora es de esa empresa, ellos te la llevan a cualquier parte del mundo, no traes sistema operativo, tú le puedes vender cualquier tipo de sistema operativo que tú quieras, y de hecho si tú quieres que te vendamos nosotros una computadora que no existe, también la puede vender, pero es una computarización a mí. A partir de julio esperamos que ya lo sentimos propios, pero ahorita es para una decisión. ¿Cómo? O sea, todos los populares de hardware. ¿Cómo? Todos los populares de hardware. ¿O qué? Nosotros lo vamos a hacer todo. Absolutamente todo. Entonces, por ahí, si te interesa eso, pero va a ser a partir de julio espero, y este... Pero si te interesa ahorita la presentación, nosotros damos los proyectos nuevos, ponemos preinstalado, y de muchas todas las cosas, pero eso va a ser la presentación y a partir de julio, en fin, nos propios, pero todos salen de color. ¿Qué más? ¿Qué tal que lo voy a hacer? ¿Qué tal que lo voy a hacer? ¿Qué tal que lo voy a hacer? No creo que se interesa, ¿no? Es fácil de hacer, ¿no? Pues... Es que se casa todo, casi todo. Yo no quiero nada más cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, es una pregunta muy, muy sostenible, ¿verdad? Depende de qué te funcione mejor. Este... Y aquí te voy a hacer una pregunta a la próxima. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No tiene ahí un logotipo de NVIDIA o NVIDIA? No. ¿Es Intel? Bueno... Si, tal vez, es Intel... Pedora. Precisamente... Pedora... ¿Por qué? Porque Pedora... No te miento... Es la mejor distribución Linux que yo he usado y que... Realmente no me ha dado ningún problema, más de... ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? 30 clientes particulares. No me ha dado ni un problema cuando nos cambiamos a Linux. Y tampoco me ha dado problemas en el canal. ¿Vale? Entonces, Pedora... Si contratienes Intel... Intel... Y, este... Pues... ¿Quién es Intel o ADI? Que usan muchos juegos juntos. Según... Por la función del kernel. ¿No es que Pedora crece el kernel de cada rato? Si juntos uno se lo deja en uno solo. Por ahí verás. Entonces, Pedora sobre todas las cosas. Si tiene tarjeta Intel y si no usa juegos... Si usas otro tipo de tarjeta Intel... Si los juegos... No te miento. ¿Vale? No te miento... ¿Pero no? 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 ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Este... Depende de quien quieras trabajar. Y eso es muy importante. Yo no quería venir a decir ese tipo de cosas. Pero bueno... Realmente... Si nos hace falta un poco de apoyo. Y realmente... Me interesa. Entróle ese tipo de cosas. Después... Depende de que... Que te gusta hacer. Y es mucho en el sentido de Linux también. Es el sentido de... Como que se trabaja... Por ejemplo... Nosotros tenemos... Polanteros. Tenemos vendedores. Tenemos aquellos que se dedican al servicio técnico. Tenemos aquellos que se dedican... Cuando alguien va aquí a Saúl... Así como lo ves... Está... Buena onda... Todo eso. ¿Qué gente de venta? Depende... Depende del tipo de carisma... El tipo de... De talento que tú tengas... Te ponemos en un puesto donde... Saúl... Agarra... Y dice... Oye... ¿Quieres comprar esto? Dices que sí. Pero no sé cómo. Es el tipo de talento que tengas... Tenemos diferentes tipos... De plata... Y... Por lo menos... Por lo menos... Por lo menos... Por lo menos... Con los sistemas de trabajo flexibles... A lo mejor tú me dices... ¿Sabes qué? Una vez a mí... Me da una... Flojera... Salir de casa... Cuando tú trabajas en nuestra casa... Tú vas... Me sabes el niño... Me sabes el niño... Entonces... ¿Sabes qué? ¿Por qué no creces... Suporte remoto? Nosotros... Tenemos una aplicación... Que permite hacer eso... Echa pena... La vamos a desesperar... Y por ahí... Va a empezar la apuesta... El trabajo... El chilecito... Vamos a ver... Toda América... Estamos debajo... Por terremoto... Y este... Por ahí también... Si tienen alguna duda... Hay que explicarle... Dejándole conmigo... Ahorita nos vemos... Terminando... Una pregunta... Dejándole... Él tiene... El dueño... Tiene... Y ya está... Que se sabe... Es un duro... Conmigo... Se sabe... Esa es la historia... Playera... ¿Esa es la historia? ¿Quien? Playera... Playera... de eso, pero es algo que a mí me gusta mucho implicar en tu necesidad, o sea que tengas 10 años y tengas 60, les voy a contar rápido, veanme su vida, miren, ya empecé con Xenon System, porque un día yo estudié en la UEM, es una escuela muy cara que no estoy en ahí, yo estudié en la UEM, yo estaba en la CEPA y me pusieron una materia que se llama desarrollo de negocios, yo soy una de las personas que realmente soy buena para 80 mil cosas, para mí me pueden decir, sabes que es que estoy en la carrera de esto, porque soy bueno para muchas cosas, me gustan muchas cosas, no es así, no puedo ser médico, porque aunque me guste ser médico, y me gusta saber las medicinas, y me gusta hacer todo eso, no es lo mía, o no lo mía, no haga música, no, verdad, es que la verdad no se puede a las comunicadoras, no, programa bien padre, no, no sé, ajá, las conocieron, nos metieron un tipo de materia, y me dijeron, ¿sabe qué?, hagamos un proyecto de cosas, y yo dije que mi equipo trabajara, ¿por qué?, porque yo soy muy, y eso, perdón, no es de, yo soy muy de cagarro y tomo la batuta de las cosas, y yo empiezo a cagarro a un equipo, empiezo a liderar, y hago que funcione bien, ajá, entonces yo dije, no, voy a hacer un lado, voy a dejar que el equipo trabaje, estoy siguiendo una USB, y le metí en música, y la idea era vender música en una USB, entonces cuando hicimos el circulador de negocio, fallaron, o sea, perdimos muchísimo dinero, y me la hicieron ver algo, y me hicieron una caída así de no mancha, entonces realmente, cuando me dije, oye, explíquense, vamos a sacar siete, yo lo hago, entonces agarré, y dije, ¿saben qué?, pues se me ocurren que van a hacer este tipo de productos, me meté un producto, no le voy a decir que es, porque también lo vamos a liberar, vamos a levantar, y fue un tipo de chocolatón, y fue un producto muy bueno, entonces conocimos el circulador de negocio, no hice el logotipo, hice el plan de negocios, hice todo eso, y sentimos muy bien clara la respuesta que ocurre iba en su cuestión de la acadificación, luego cuando nos hicieron presentar el producto, sin no llegar, necesitaba un grupo reducido, y se sabe que era tan bueno, podía generar tanto dinero, que me lo quisieron robar, el maestro agarró, y dijo, ¿sabes qué?, es que, dame toda tu carpeta de proyectos, mi madre, mi equipo la tiene, quiero que la pongas para fotos, y dijo, no, porque yo no tengo esta marca registrada, la marca ya era suficiente, no tenía la patente tampoco, dije, no te la voy a dar, te voy a sacar de esta escuela, no lo que quiero, pero yo no te la voy a dar, entonces la agarré, y entonces, me acuerdo que no es que se subió a la directora, digo, quiero que la expulses, yo en ese momento me salí, antes de que le agarrara, y la ve a mi mamá, le digo, oye, tengo un problema, no voy, ¿sabes qué?, a lo mejor voy a salir de la escuela, entonces me digo, ¿por qué?, y luego te explico, porque me fui al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entonces registré mi marca por cinco mil pesos, algo así, la registré, ya que no me registro de marca, porque tener un registro de marca, también se van en el hecho, tener un registro de marca que te protege a nivel global, también porque no tengas potentes de tener un registro de marca, y decir, estos niños que ya te protege a nivel general, sobre todo aquí en México, entonces, registré mi marca, y ya que registré mi marca, agarré y hablé con un abogado, que el abogado era el hijo de mi papá, y se sabe que el abogado, que ya lo marca a mí, mi de este, y el papá sería firmar el acta de, el acta de, el acta de sacrificarse de la empresa, o que, decían, es que eres menor de edad, yo tenía 16 años, ajá, es que eres menor de edad, no puedes firmarlo, yo leí, yo leí, cuando empecé a leer, leí que si lo podía firmar, que no había oído sobre la tierra divina, me decía, no, no tenía mi empresa, me dijes que yo lo voy a hacer, pues, dejar abogado, pagué todo eso, ya con el registro de marca, y entonces fui a las patentes, eso se hace el indautor, que le interesa, se hace el indautor, pagué, ay, no me acuerdo, pagué un X cantidad de dinero, y patenteé dos cosas, ajá, los dos productos que había hecho, los patenteé, entonces, este, me acuerdo que llegué al siguiente día, ah, pues, para esto, este, toma unos meses el registro de marca, pero, por alguna razón, y eso, yo creo que es mi puya, que ustedes me hagan, en mi caso, la marca pasó directo, porque si tienes un nombre que sea muy similar, a lo que más no pasa, este, en mi caso, la marca pasó en una semana, tuve mi registro de marca, con eso en mano, agarré, y fui con el maestro y dije, carpeta, pues, ya te salgo, ¿qué puedo mandar? Entonces, este, agarré y dije, ¿qué tuve eso de mano?, ya que tuve mi patente, ya que tuve mi marca, yo que tuve todo, y dije, ¿y ahora qué hago?, y dije, no, 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 yo no era nada, yo era un chavo que le saca todo esto, ¿no?, qué ching, ¿y ahora qué hago?, tengo una empresa, ajá, entonces, ella era así de que, de que todos los cativos tienen los ojos a producir, entonces, es que, este primero habrá que salir, yo, no, 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 entonces, ¿sabes qué?, agarré, este, entonces, ya que todo ese hermano dije, bueno, voy a poner contacto con personas que quieran prenscribir este producto a través de otras empresas, puse contacto con HP, yo tuve una, junto a una conferencia por Adobe Skype, con el director de la sección de manufactura de HP, para que, entonces, no lo puedo observar, fuimos a una conferencia, y me dijo, es que está muy difícil, porque nosotros no te podemos comprar, a los que conocemos, y a los que no te convencer, no me he comprado el producto, entonces dije, ¿y ahora qué hago?, bueno, hay unos productos que no puedo vender, también, no sé cómo voy a llegar, no estoy tan preparado, ¿qué hago?, pues, no dejé, no dejé por un lado, empezaba a meter algo de mi hijo, me voy a trabajar en todo eso, quizá por transportar software, o sea, hacerme un nombre, ¿verdad?, ¿de qué empezamos un nombre?, eso es muy importante, y la función del tema, primero, agarré ese nombre, váyase primero por el mercado que tenga, por el usuario final, si van a tener una cuenta, váyase por eso, ya luego los equipos más grandes los van a reconocer, porque ya tienen el poder del pueblo, ¿verdad?, eso es algo muy importante, si quieren tomar impuesto, bueno, ya que tuve todo eso, agarré y dije, bueno, ¿y ahora qué hago?, pues, fundí un equipo de trabajo, ya que me requisito en la hacienda, porque no voy a reaccionar la hacienda, porque no voy a pagar impuestos, ya que me requisito en la hacienda, como un equipo de trabajo, unos 10, 15, 20 soles, entonces, empezamos a desarrollar y empezar, ¿qué podemos hacer?, empezar ya a estudiar más programación, diseño, todo eso, ¿qué podemos lograr?, no, pues, páginas, páginas, hay que hacer esto porque la gente no necesita, va a sistemas de venta, hay que hacer esto porque va a ir a hacer, va a X cosas, entonces empezamos a buscar algo de productos que es el que van a encontrar en la página, que va a seguir creciendo precisamente por cada rato de los usuarios, gracias a Dios tengo gente muy creativa aquí, y entonces, este, así fue como empezamos a hacer, así fue como empezamos a crecer, ya, este, nos fuimos avianzando y ahorita estuvimos en ese proceso, esta es una historia de la proximidad, desde que tengo 17 años a 20, esa cantidad de años, ¿no? Comentario. ¿Por qué nos haces otras las promociones, como Arch, Lino, o Martín, Lino? Muy buena pregunta, qué bueno, qué bueno que haces. Mira, la verdad, mucha gente me ha dicho que, por ejemplo, Arch en el país, sí lo usamos, sí lo usamos. Me gusta el concepto de que agarran, no se ponen, y no les ponen absolutamente nada a los que les share, es decir, que lo hacen. Sobre todo, a mí no me interesa todo eso, por el sentido de que ya les está todo eso, pero no es que eso me interesa para mis técnicos. Para mis técnicos, yo les agarro y les instala Arch, y las que no, ellos no saben, les estaba poniendo toda la carrera, ¿verdad?, en una instalación de Arch se van poniendo por casi todo de una carrera, en lo que han visto, en cuestiones de redes, todo eso, a nivel Linux, lo están viendo en un sentido muy mínimo, pero lo están viendo suficiente como para reportar a los que ya hayan estudiado, o los que entran que, si sabes que ellos se han funcionado por lo mismo que ustedes han dicho, están teniendo un muy buen aprendizaje. Ahora, yo no uso Arch, porque personalmente, a mí me llama mucho más la atención de Fedora, en el sentido de que la uso de Fedora, nunca me he planteado, nunca he mirado, me llamas mis clientes tan felices, yo le conecto a cualquier cosa, quiero funcionar. En el sentido del aprendizaje está muy bien Arch, pero personalmente no es mi estilo, me hacen más la atención de Fedora, es por eso. Otro lo uso precisamente por el kernel, como te digo, si yo usara Arch en el laptop, acá me rompo el kernel y me saca de nuevo, entonces se hace cosas de la habilidad del navegante, ¿por qué? Porque tengo una habilidad ideal, lo que es muy fácil, realmente es algo que no me llama la atención de hacer el kernel, y a los servidores, no me llama la atención que se arruinen el mismo, porque qué tal que un nuevo dispositivo me rompe el servidor, por eso mejor Debian, pero por ahí va la cosa, depende del gusto de cada quien de la habilidad del kernel. ¿Qué tal? Historia del éxito, para mí. Ahora, ¿qué es lo que no se trata de la habilidad del kernel? Debian, Debian, principalmente por aquí, mira, Debian porque es la distribución que más se usa el servidor, a nivel mundial, es la distribución que más soporte vas a encontrar en el bebé, y es la distribución que vas a poder hacer correr con el que quieras. Cualquier cosa que tenga un almacenamiento y un procesador, vas a poder hacer por el reloj. Cuando tienes un reloj, ¿qué puedes hacer? Cualquier cosa debo dar. Puedes correrlo ya, lo de menos que imaginas. Ajá. Y esto te permite reducir muchos costos, porque, por ejemplo, les voy a contar otra pequeña respuesta rápidamente. En nuestro sistema de venta, si tenemos un escáner, es el que pico, que tienes ahí en la tisita que cuando compras, y te registra la venta. Por ejemplo, yo lo que yo era un escáner comercial, en un firmware propio. Entonces, desarrollé un firmware, incluido el sistema a nivel general, y dije, ¿sabes qué? Es que esto requiere un servidor para que pueda correr bien. No puedo poner un sistema de ventas en una tienda, que tenga un servidor con una computadora de este tamaño, porque me está estorbando, y también es computación. Entonces, yo puedo agarrar cualquier cosita pequeña, o remeterla ahí al servidor que tenga una arquitectura que soporte de él, y te pongo casi todas. Y ahí curo mi escáner. Ajá, ahí curo mi escáner. No gasto tanto dinero, y tampoco mi cliente está cargando tus precios, ¿no? Y en fuerza de bienes es más flexible. ¿Las dos preguntas? ¿Pero qué? 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 Pues mira, para empezar, tengo que expresar mi pena por ti, porque te estamos a usar PHP, y PHP no me gusta. Bueno... ¿Pero qué? Es que PHP es un poquito más fuerte. Pero creo que es que PHP es un nuevo video. Ya vamos, vamos a ver. Bueno, es cosa extra. Pero bueno, yo te recomiendo estar fedora, en el sentido de que es mucho más, de ver a ver frente. Ajá. Es mucho más fácil agarrar, y transformar a Fedora, en el ámbito de un servidor, o en el ámbito de un cliente, cuando vas a desarrollar. O sea, si tú vas a formar la compra para desarrollar, pero un computo personal, Fedora te permite hacer eso. Ahora, si vas a hacer la de Fedora, para un servidor, pues también tú puedes correr en un servidor adentro, que tiene más textilidad. Ajá. Te viene más servidor, porque hay más paquetes valientes, porque tiene que ser especializado. Pero, por ejemplo, Fedora te permite tener su fuerte cuenta, quizá porque te va a funcionar muy bien para los dos, los dos datos. No lo metes, te puedo decir, porque, una vez intenté hacer un servidor Minecraft, y el firewall no me lo permitió. Entonces, Fedora no tuve problemas de cambiar el firewall, me lo permitió en otro problema, entonces, por eso, Fedora. ¿Como se cambiaron aquí? ¿Pero ganamos todas las primeras? No. Haz preguntas. ¿Cuántos de ustedes usan únicamente? ¿Qué hizo? ¿Cuántos de ustedes usan únicamente? ¿Cuántos de ustedes usan únicamente? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Suscríbete? Sí, bueno, todos esos son derivados de Levia. Los cuéntanos, rápido, ¿por qué decidieron explicar todos los otros sistemas social y comunicamente? ¿No? ¿Yo? Ah, porque, para los padres de... que se cambie... ... ... ... Pero, además, Hay una conversación que es compartir a la comunidad, un incrementar este movimiento como comunidad. Y yo tengo acceso a un documento de este paquete... ...yo por ejemplo, hago documentos de micromatio, ...me gusta llevar el documento de mi día... ...y hay un montón de paquete de este video... Yo lo uso por la escuela, ahora sí que a la pura programación y eso, bueno, me ha facilitado mucho. Muy bien, muy bien. ¿Y haces el gran pizza todos? Sí. Sí. Yo creo que aquí lo terminamos y va bien. Y si va a hacer pizza todos, por favor, para que se acabe, disfrútenla. Si quiere que hagamos otro pizza, por favor, contame. Habla, habla. Es que yo tengo una locación en tal lugar y quiero que lo haga. Habla de lo que es. Ustedes, si quieren que hagamos otro, en su casa, donde quiera, lo hacemos, ¿verdad? Yo creo que aquí lo dejamos por ahora y es que cualquier cosa contácteme directamente. Estamos a su orden. Quédate pizza, te agradezco. Gracias por venir, de veras. Gracias por ver. Aquí va a ver cómo estamos aquí, pero hoy vamos a hacerlo, porque esta fue la idea. ¿Sabes qué? Hay que hacerlo. No se hay que hacerlo. Cuando yo hice este evento, me doy cuenta de que la mayoría de usuarios del Nen Rose, por ejemplo, de los Shotsystems, son venezolanos, colombianos, argentinos, toda Latinoamérica en general. Yo estaba con un amigo que no sé quién, estaba comentando que iba a ser el evento y me dijo, es que aquí en México casi todos los iluxeros interesados. Le dije, no sé, pero así veía uno, hoy en 10, yo voy a dar la conferencia para que se pase de boca en boca. Y es lo que yo quiero, que todos ustedes pasen estas ventajas de boca en boca. Muchas gracias por ser un iluxero mexicano y la verdad, un aplauso porque somos una comunidad bien excelente. Gracias.